Caballeros sin algonas, el tema de hoy es cómo monetizar tu pasión. Les voy a dejar las fijas para que ustedes puedan vivir de aquello que les gusta. Y esto no es un tutorial de cómo hacer más dinero, no, no. Esto es simplemente cómo disfrutar del proceso de hacer platita. Y es importante, ¿por qué? Porque considera que uno va a trabajar en promedio unas 8 a 10 horas por día. Y si es algo que no te gusta, va a ser como una prostitución. Así que tú quieres realmente disfrutar de eso, que te guste lo que estás haciendo. Y también te va a permitir ahorrar mucho dinero. Porque si a ti te gusta lo que haces, cuando llega el fin de semana, no tienes que gastar dinero en cocaína, en alcohol, en mujeres. Bueno, en mujeres tal vez, ¿ok? Pero a lo que quiero ir es que no tienes que hacer cosas así locas para desestresarte porque no te vas a estresar porque ya te estás divirtiendo durante la semana. Así que por eso es importante también saber monetizar, rentabilizar tu pasión. Y no es simplemente esos videos que dice trabaja en lo que te gusta, no. Les voy a dar paso a paso cómo hacerlo. Pero antes quiero darle las gracias a mi auspiciador, a mí mismo, josebalta.com. Si ustedes desean mejorar su físico, ganar masa muscular, quemar grasa, ahorrarse el dinero en un nutricionista, en un trainer y en una membresía, entrenando desde casa y les voy a enseñar también a modificar sus planes en dieta. Todo eso lo encuentran en josebalta.com. Hay un botón que dice contactar a Balta dentro de la página web. Así que sin más preámbulos, empezamos. La manera más fácil de monetizar tu pasión es saber para qué sirves. Y algo más importante, no es solamente para qué sirve, sino cómo combinar esas fortalezas. Les voy a poner el ejemplo. Cuando yo era más chico, siempre me decían, todos me decían, eres un payaso. El profesor me decía, Balta, eres un payaso. Mis compañeros de clase, eres un payaso. Los vecinos, todos me decían que eres un payaso. Entonces dije, ok, creo que soy divertido. Por ahí me quedó, que si todos te dicen que eres algo, es porque tal vez lo eres. Creo que soy divertido, dije. Entonces, esa era una fortaleza, pero no sabía cómo usarla sola. Ganar plata contando chistes, no la veía. Después sabía que era bueno en deportes y dije, ok, creo que puedo ser un coach. Puedo dictar algún tipo de clases de deportes. Y sabía que era bueno en ventas y dije, ok, puedo trabajar en un call center. Ese error que yo cometí es el que veo que la mayoría de gente comete al inicio. Que es ver tus fortalezas por separado. En vez de pensar, cómo puedo hacer que entre estas fortalezas se crucen, tengan sexo entre ellas y ofrezcan una fortaleza que nadie más puede dar porque solamente yo tengo esa combinación. Entonces, por ahí parte el asunto. Fíjate qué tienes, para qué sirves y cómo combinarlo. Y si no sabes para qué sirves, ponte a pensar, ¿para qué la gente me busca? Siempre la gente te busca para algo, te hace preguntas, oye, ayúdame con esto. Si siempre te preguntan sobre un mismo tema, quiere decir que tú eres bueno en ese tema. Así que lo primero es saber cuál es tu fortaleza. Luego es, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu pasión? Y acá viene el asunto, que te van a gustar muchas cosas, pero no todas son fáciles de monetizar, de rentabilizar. A mí me gustaba el fitness, el gimnasio, me gustaba acoger las mujeres, me gusta cantar, pero lo hago del culo, y me gustan los perritos. De estas cuatro, dije, no, la industria fitness es la más probable donde yo puedo generar plata. Así que dije, me voy a quedar con la primera, que es la industria fitness. Todas mis fortalezas las voy a apuntar a esa industria. Ya sabes, ¿para qué sirves? ¿Sabes dónde lo vas a utilizar? Ahora hazte esa pregunta, ¿cuál es la manera más rápida de hacer dinero? Ese es lo que vas a preguntar, ¿cuál es la manera más rápida? Y cuando digo la manera más rápida o la manera más fácil, muchos dicen, no, a mí no me gustan las cosas fáciles. Cuando se trata de negocios, las cosas fáciles son lo que tú tienes que hacer. Tú no quieres complicarte, quieres el camino de menos resistencia para poder conseguir el resultado que tú estás buscando. Así que, en mi caso, como recién estaba empezando, tenía claro de que no podía ofrecer directamente mi asesoría en dietas y entrenamiento, porque me iban a decir, oye, ¿cuáles son tus títulos? Es lo primero que la gente iba a preguntar. Entonces, por eso dije, ok, voy a empezar ofreciendo un producto. Empecé con el producto Nitrix de la empresa BCN, que no era otra cosa que arginina. La arginina es muy buena para ganar masa muscular y para quemar grasa. Yo lo sabía porque llevaba tiempo entrenando, entreno desde los 13 años. Y dije, ok, voy a vender este producto y junto con eso voy a incluir mi dieta y entrenamiento como algo, mis planes de dieta y entrenamiento como algo gratuito. Así que, si es algo gratis, la gente no te va a decir que no. Y el producto lo conseguía a un muy buen precio. Recuerdo que el producto se vendía en el mercado acá a algo de 60 dólares o 70 dólares. Yo lo ofrecía en 50 dólares y me costaba, con todos los gastos que tenía, 38 dólares. Así que, más o menos, ganaba 10 dólares por producto. Y dije, voy a tener una cuota diaria. Me propuse vender 3 unidades por día. De esa manera, eran 30 dólares por día. Acá en Perú, eso es como 100 soles. Para alguien que tiene 21 años, en esos tiempos sobre todo, 100 soles es bastante. Por día, trabajando desde casa. Tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que preguntarte, ¿cuál es la manera más rápida? ¿Es un producto o es un servicio? Una vez que lo haces, ¿cuál es tu ingreso por unidad? ¿Y cuántas unidades necesitas vender por día o por semana? Ahora lo hago por semana. Creo que es mucho más fácil de manejar los promedios así. Así que tienes que trabajarlo de esa manera. Y una vez que ya lo tienes claro, tienes que ir todo con eso. No te distraigas con otras cosas. Así que, antes de seguir con esto, quiero dejar en claro. Sería bueno que vayan apuntando todo. Porque a veces escuchamos un montón de tutoriales y los escuchamos y se olvidan. En cambio, cuando tú los apuntas, luego terminas de escucharlo y ves cómo puedo aplicar esta vaina a mi día a día. Y vas a ver que esto va a ser una diferencia total. Antes de seguir con el podcast de hoy, ya saben, todos los compartir de este podcast entran al sorteo del quemador de grasa. Lo estoy compartiendo esto en mi Facebook personal. Me encuentran como facebook.com slash josebalta69. Así que continuemos. Ya sabes que vas a vender. Ahora, ¿quién te va a comprar? La pregunta que sale, ¿quién me va a comprar? Tienes que hacer una especie de avatar, una caricatura de cómo se vería tu cliente promedio. Tienes que ser bien específico, porque si tú tratas de venderle a todos, no le vas a vender a nadie. En mi caso, por el tipo de contenido que cuelgo, que creo que colgaba, porque ya me estoy moderando un poquito. Pero por el tipo de contenido que colgaba, que era así, recontrapervertido. Sabía que en mi mercado eran hombres entre 18 a 30 años, en esos tiempos. Ahora ya pasaron 11 años de negocios, así que ahora son gente entre 18 a 40 años. Y lo mismo va a pasar contigo cuando estés en el negocio. Pero tienes que ser claro que es qué edad es, qué género, si es que aplica, y también los siguientes, dónde se encuentran. Porque una vez que tú ya sabes quién va a comprar, es dónde los encuentro. Porque no vas a esperar que el cliente te busque a ti. Tú tienes que ponerte al frente del cliente, y no una vez, varias veces. Porque por lo menos el cliente te va a tener que ver unas 7 o 8 veces para recién decir, ok, creo que quiero comprarle. Entonces, es importante hacerlo. Tienes que ver, si es por redes sociales, donde últimamente es lo más fácil de hacer, tienes que ver en qué red social eres bueno. En mi caso fue Facebook. Facebook fue el lugar porque yo era bueno colgando memes. Y dije, ese es donde tengo que especializarme. Tengo buen contenido en YouTube, en Instagram, pero Facebook es el fuerte. Tú tienes que ver también qué cosa es lo tuyo. Y si no es redes sociales, y es en la vida real, que también es una manera de hacer negocios, tienes que ver en qué lugar, a dónde van a comprar, dónde compran tus clientes, dónde entrenan tus clientes, dónde hacen horas los fines de semana. Y tienes que estar en esos lugares para que tú puedas tener la atención de ellos. La atención es clave. Hoy en día, sobre todo con el celular, con toda esa vaina, la gente para distraída. Tener la atención del cliente es absolutamente todo hoy en día. Así que eso es básico. Luego, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo hacer para atraer? Porque ya sé quién es mi cliente, ya sé dónde está y cómo lo atraigo. Tienes que ofrecer valor. Hay muchas maneras de ofrecer valor. Y la más fácil que les recomiendo es ofrecer contenido. Cuando yo empecé en este negocio, y hasta ahora, todos mis competidores, siempre su publicidad era así. Era, sí, este, mira, este fisicoculturista utilizó nuestro producto, cuando sabemos que no era así, que había usado esteroides. Dice, usó nuestro producto y está así. Tú también puedes hacerlo. Y eso, eso no era... Una moto está pasando. Ok. Pinche moto se ha quedado parada. Y eso no era ofrecer valor. Y es más, la gente no es tonta. La gente sabía de que ese fisicoculturista estaba usando drogas y solamente lo estaban usando como carnada para vender el producto. Entonces, ¿yo qué hice? Yo empecé a dar los tips en dietas y entrenamientos de manera gratuita. Y lo sigo haciendo. Y ahora no solo de eso, sino de negocios también. ¿Para qué? Para que la gente los aplique, tenga resultados. Claro, si los aplica, porque tampoco no son mágicos. Pero si los aplican, tienen resultados. Y una vez que tienen resultados, dicen, ok, creo que este tipo sabe lo que está haciendo y puedo confiar en trabajar con él. Tú tienes que hacer lo mismo. Trata de ofrecer valor. Antes de pedir, ofrece valor. Y de esa manera va a ser muy sencillo. Y otra pregunta que me hacen muy frecuentes, oye, ¿cómo pierdo el miedo de vender lo mío? Porque a veces te da miedo vender por caer como acosador. Así que les voy a decir eso. Pero antes, ya saben, si desean adquirir mis servicios en dietas y entrenamiento o productos, al 989023986. Al WhatsApp. Ya más, no contesto por tiempo, pero WhatsApp sí contesto. Así que, ¿cómo haces para perder el miedo para ofrecer lo tuyo? Simplemente, si tú sabes que lo tuyo vale, no vas a tener miedo. Por ejemplo, si alguien te da, te dice, alguien que es de confianza, te dice, oye, te doy este iPhone nuevo de la última generación por 100 dólares. Lo quieres, tú vas a sacar, si te pides 100 dólares, tú vas a sacar 100 dólares en uno y lo vas a dar. Porque para ti el producto vale mucho más de lo que te están pidiendo. Eso tienes que generar tú con tu producto. Que el cliente sienta que si tú le estás cobrando 100, el producto valga 200, 300. Así, el cliente no te está ayudando a ti. Tú lo estás ayudando al cliente porque tú te has tomado el trabajo de diseñar algo que él no puede encontrar en ninguna otra parte del mercado. Por eso te busca a ti. Así que, trata de ver. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo incremento el valor de mi producto? Hay varias maneras de hacerlo. Puedes, bueno, primero incluir la asesoría, que fue lo que hice yo. Puedes facilitar la logística. Puedes ofrecer más, más cantidad por el mismo precio. Bajar los precios no te recomiendo porque te llenas de puro pajero que solamente está buscando precios bajos. Tienes que juntarte con gente que realmente le gusta tu trabajo y esos van a ser clientes fieles que están contigo a lo largo del tiempo. Así que, buscar la manera de cómo incrementar el valor. Una vez que tú haces esto, puedes estar seguro. Puedes jurar que vas a hacer platita. No tengo dudas porque eso no es solo experiencia propia, sino es lo que he visto absolutamente en todas las personas durante todos estos años. De que he visto que les ha ido bien, han hecho este proceso. Pero, cuando empiezas a hacer plata, hay otro error que he encontrado en varios, en un 90%. Que es gastarte el dinero en cosas innecesarias. Se gastan el dinero en prostitutas. Se gastan el dinero en fiestas de fin de semana. Quieren comprar el box, la etiqueta negra o la etiqueta azul. Son bacanes. Pero hay que recordar algo. Las industrias cambian. Así que van a haber temporadas buenas y bajas. Y las temporadas buenas son importantes para hacer caja, para hacer dinero. Y ese va a ser tu escudo para las temporadas malas. Y también tienes que reinvertir. Y reinvertir es básico y es algo que la mayoría de gente no quiere hacer. Porque dice, ¿para qué? Si ya hice esta plata con mucho esfuerzo. Pero reinvertir es la voz. Porque cada sol que tú le metes a tu negocio o cada dólar, te va a dar 5 o 10 de vuelta. Por eso tienes que reinvertir en lo tuyo. ¿En qué vas a reinvertir? Es importante. Todos los negocios van a reinvertir en publicidad como número 1. Tú no vas a reinvertir en publicidad como número 1. Tu número 1 va a ser investigación. Investigación es algo necesario. Porque te permite estar adelante de las tendencias. Si se me ha hecho fácil todos estos años tener el negocio, es porque siempre he estado varios pasos adelante de la competencia. Mientras ellos ofrecían ganadores de peso, yo ya estaba en aminoácidos. Cuando ellos todavía no entendían qué era aminoácidos. Yo seguía en ganadores de peso. Mientras ellos seguían hablando de la dieta de 5 comidas por día, yo estaba en ayuno intermitente. O sea, siempre estar adelante. Que parezca que tú eres el futuro. Y es gracioso porque hoy en día veo a nutricionistas que ofrecen el ayuno intermitente en televisión y los llaman como si fuera la novedad. Cuando yo vengo hace 6 años hablando de esa vaina. Pero bueno, en fin. Son temas para otro video. El asunto es que investigación es clave. Si tú quieres estar adelante de las tendencias. Lo siguiente es producto. Invierte en tu producto. Métele platita. Todos hacen lo opuesto. Todos quieren bajarle la calidad del producto. No, tú sube la calidad de tu producto. Porque si el producto es bueno, va a ser fácil venderlo. Y el tercero ya es publicidad. Pero ¿por qué me enfoco tanto en el producto? Imagínate a una nalgona. ¿Qué pasa cuando la nalgona sube una foto a su Instagram y le pone un poquito de plata? Esa foto está ya a 20 mil, 10 mil likes. Se vuelve un imán de pajeros. Pero ¿qué pasa si la tipa es media feita, media gordita, media chancada? Por más que le meta plata, tiene que meterle mucha plata para que tenga los mismos resultados. Así que por eso digo, invertir en el producto es importante. Con eso ya está. Ya estás haciendo plata. Pero hay algo más. Me gusta siempre incluir algo más, ¿no? Porque para ir profundo. Porque todos tocan el tema así muy a grosso modo. Hay algo más. Tus fortalezas. No es algo fijo. Es algo que tú puedes ir agregando siempre. Yo les dije cuáles eran mis fortalezas al inicio. Luego mejoré la manera como hablo. He mejorado la manera como aparezco en video. Después, ¿qué más he hecho? Ah, mi inglés. El inglés es algo, si quieren escucharme en inglés, ya saben, unclevalta.com unclevalta, como tíovalta en inglés, punto com. Y todo eso lo hago en inglés. ¿Por qué? Porque así estoy consiguiendo la atención del mercado americano. Los cuales, este, sin mucho esfuerzo pagan más. El otro día me preguntó uno, ¿cuánto cobras? Le dije 100 dólares. Así, pero con miedo. Dije 100 dólares. Y el pata me dijo, ya, cerró. Me quedé huevonazo. Entonces, apuntar a otros mercados. Y, bueno, pero antes de apuntar a otros mercados, lo que quiero ir es enfocarte en nuevas habilidades. Mientras más habilidades tú tienes, tu valor se dispara. Y no tienes que vender. Llega un momento en que tú no tienes que forzarte vendiendo porque la gente viene hacia ti. Eso es lo que tienes que tú lograr. Y, bueno, después, ofrecer contenido. La recomiendo. Fíjate en que eres bueno. Yo empecé escribiendo porque no tenía plata para la cámara. Tú tienes que ver si eres bueno escribiendo, en videos o en audio. Así que, en lo que tú seas bueno, dedícate a eso. Y así va generando la atención ante tu gente. Y, sobre todo, le estás haciendo saber a tu gente, oye, yo sé lo que hablo. Y puedes ver que lo que te estoy diciendo funciona. Y si ya eres muy bueno, puedes empezar a hacer predicciones. Que eso funciona también. Dices cosas que, oye, según la tendencia, yo veo que esto va a suceder. Y cuando empieza a suceder, te ganas la credibilidad de toda la gente. Fue lo que sucedió cuando yo empecé a hablar, por ejemplo, de la leche. Le decía a la gente, oye, no, no consuman leche. Ah, está huevón. Después salió el caso de la leche live. Ah, sí. Así con esas vainas, puta, lo del ayuno intermitente también. Cuando dije, oye, practiquen ayuno intermitente. No, es descabellado. Y después, ah, tiene razón. Así como esas, han habido un montón de cosas que yo siempre he tratado de predecir lo que viene. Y cuando lo logras, la gente, ok, sí sabe. Entonces puedo confiar en él. Lo mismo tienes que tratar de hacer tú en tu industria. Y este, te he dado la fija. Te he dado paso a paso. Y solamente tienes que aplicar, pero apúntale un papel para que puedas aplicarlo. Esto te va a generar un flujo de caja. Vas a tener como una vaquita, la cual puedes ordeñar. Esa plata, ya sabes, reinviértela. Y después de 5 o 10 años, va a llegar un momento en que vas a tener ya bastante plata. Y pasas al siguiente proceso, que es diversificar. Empiezas a estudiar otros mercados y dices, ¿cómo puedo meter mi dinero a esos mercados también? Así ya no estás en una sola industria, sino estás en unas dos o tres y puedes tener mayor confianza. Porque siempre tener más de una fuente de ingreso es la voz. Espero que les haya gustado el tema de hoy y quiero saber si ustedes ya están trabajando en algo que les gusta. Que lo pongan entre los comentarios. Denle like al video, compártanlo. Si están en YouTube, ya saben, like, toquenme la campana. Si están en Facebook, pónganme su emoción ahí. Eso hace que el algoritmo pueda llevar la palabra. Yo me esfuerzo haciendo este contenido, pero depende de ustedes que podamos llegar a más hermanos. Y a más movimiento me motiva a hacer a mí también más videos. Así que la bendición para todos ustedes y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.